Hoy más de 400 millones de europeos y europeas tienen en sus manos decidir el futuro de nuestras vidas. Por lo tanto, lo que esperamos desde el Partido Socialista es que haya una participación importante, que hagamos uso de la democracia, de este instrumento que tenemos para cambiar las cosas y que decidamos sobre Europa. Porque decidir sobre Europa es decidir sobre nuestras vidas, sobre cómo cambiar nuestras vidas. Es un momento importante, es un momento en el que desde Europa se pueden llevar a cabo muchas políticas para cambiar las vidas de los ciudadanos. Y por lo tanto, esperemos, insisto, en que la participación sea importante, que toda la jornada se desarrolle con total normalidad y a esperar el resultado.